El Showcase De los co-originals El Showtown Wrestling se llama algo de eso, no sé Vamos a parar este... Lo que hay aquí, a ver, de Chardos que sale ahí New Day, que es ahí New Day, como siempre presentándolo Bueno, pues si no lo sabéis estoy en mi canal de Twitch Que hoy me apetecía hacerlo en directo aquí Que ya que esta semana parece que no... no sé No os ha gustado mucho mi canal en Youtube No me habéis apoyado mucho, ¿no? Y como no habéis apoyado mucho los vídeos y no os habéis suscrito Pues lo hago aquí en Twitch Una cinta de vídeo, ¿tú? Esto, lo que habéis leído antes, es como los años 80 o algo Eso me han dicho aquí, New Day Dirección femenina A ver qué tal ahí, en esa época Pues nada, a ver qué hay que hacer aquí Eso es agua alrededor del rincón, ¿tú? Qué raro Ahí ¿Todo bien? René Young A ver qué dice René Young Uy, Susan, voy a decir René Young Lance Catamarana Quiero agradecer al South Mr. McEllory Nuevo dueño de South town regional Red Line y esta noche vamos a acompañarlos en el ultimo show un sonche de tipos de la ducha libre pero Mr. McElroy ese siempre esta creo McElroy y ahora hay que regresar aquí creo que si y creo que casi siempre dice mas o menos lo mismo no anoche? o anoche? y eso? que raro eso tu yo llego a Washington, vio a Estados Unidos wow esto me recuerda a la serie GLOW, eh? me parece o bueno la serie GLOW también es mas, creo que es dos años, bueno en teoría son los 80 y ahí pues esta la penicana esta no me acuerdo cual se llama, se me olvidó el nombre que se parece un montón a la Charlotte, la verdad esa es Dana, no? dos ventanilla pues si, como la otra que hace un poco de rusa, no? a ver si tiene algo que ver con eso con GLOW porque en la serie hay una americana y la otra que hace de rusa de rusa mala o algo así es creo que se han copiado un poco, eh? de GLOW esto guapo ahí se tiene en la piscina mola, mola ahí esta la americana Charlotte si no habéis visto GLOW y le gusta la rusa dura tenéis que ver la serie GLOW que va de esto mas o menos, no se tiene un estilo parecido a esto a este tiempo no me acuerdo ahi ahora como se llama, tenia que verla otra vez para los nombres tu pero bueno pasamos, mola la piscina y tu se podía, me molaría aun mas poder salir a la piscina con las luchadoras y ahí es la rusa y de Moscú los betania no se si es lana o creo que es lana, no? o lana no se quien sera esta diria que es el lana, no? a la piscina, venga a luchar vamos a ver, primer combate descendemos del este es un good kick a ver el estrella no? good kick es una patada no se que a ver vamos a mirar ya lo que hay que hacer el cuadrado mientras este frente vale una patada normal y ya no, a ver la vitro bueno, si no me seguís por Twitch seguidme, que de vez en cuando suelo hacer dos directos por allí digo que una vez por la mañana también suelo hacer directos por si os aburrís por las mañanas no queréis pasar por allí vale, ahí estamos y toman la rodilla no, no no se puede haber hecho en directo en Youtube pero siendo un sábado por la noche no creo que nadie me viese ahora como en Twitch, pero bueno ya hice un día un sábado por la noche y nadie se pasó aquí yo es que un sábado por la noche, bueno ahora paso en directo ahora la patada ahí el daño en el ring, vale objetivos fáciles de momento no tío y falta dos paurinas que no se cual será el siguiente pero bueno ahora hay que parar a ese no tío no, no, no uuuh ya no, ya pero tío si no no puedo hacer nada o que quita quita yo digo a ver si hay un Twitch y después puedo pasar a Youtube a ver si mejor ah Sara cuando te contaba en la medra tu porque eso si se cae en madera madera pura uuuh como eso parece y también ya tiene que ser la piscina grande para poner en medio un ring tú como hizo hace poco IW montaron un ring en un crucero ahí a lo grande y ya lucharon en un crucero y también sigo IW yo también IW así que empezó lo sigo nada importante lo que hay digo que no puedo hacer nada eh nada de esto quita hombre no, quita nada me lo para todo tu la rusa esta la dos ventania dos betania la lana rusa no? tiene que ser lana esta si o si no pero por el pelo me pensé que era dana dana bruce pero creo que es dana no toma ahí una pierna tu vale todo eh todo 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 no entiendo no 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 toma no 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 pero bueno y toma una otra vez y por qué otra vez a ver si no entiendo vale pues no ahora que uuuh venga atornillado en la esquina es de un ataque reforzado ha votado aquí en la esquina venga wuuh wuuh pones toma ahí ahora venga el pago pum a ver venga el pago venga para que esté aturdida es difícil hacerlo lo y estamos estamos, nada, al suelo y con esta tortilla que es así, ok a ver una tortilla en la esquina, mantén cuadrado ya, pero yo sé que la tortilla, ah vale, así, vale ya está no, pero había figura 4, tío otra ahora mismo y estamos bueno, vamos a probar, a ver, si, suerte 1, 2 y 3, ahora sí ha dado suerte, hemos ganado el primer combate bueno chicos, si os ha gustado este nuevo DLC, dejad un buen like y si queréis verlo todo, seguidme por Twitch que lo suelo hacer en Twitch y suscribiros al canal, que no gusta nada suscribirse a ver si puedo llegar a los 320 subs si hago directo en YouTube voy a traer un solo vídeo Washington un montón, ¿no? o como era, no sé eh, el primer combate es fácil hmm, gana americana lo bueno, lo bueno es que si no cumplen los objetivos no puede pasar, por lo menos que si no, manía, hay un montón ahí probo, subí un vídeo, probo chuchu chuchu